En la vida hay batallas sin terminar, nunca dejes de soñar y luchar Los caminos difíciles a enfrentar, en cada paso la victoria hallarás Cada día es un nuevo amanecer, no hay imposible si hay fe y querer Con el alma y el corazón arde, venceremos todo obstáculo a ver Si se puede con fuerza y voluntad, el futuro es brillante realidad Con coraje y entereza total, juntos podemos alcanzar lo ideal Nunca dudes de tu capacidad, tu destino está en tu fan y verdad Con el viento a favor y claridad, alcanzaremos la felicidad Si se puede con fuerza y voluntad, el futuro es brillante realidad Con coraje y entereza total, juntos podemos alcanzar lo ideal Los caminos serpentean sin parar, pero juntos nada nos va a derribar Con la vista siempre en él el ideal, unidos como hermanos por lograr Los caminos serpentean sin parar, pero juntos nada nos va a derribar Con la vista siempre en él el ideal, unidos como hermanos por lograr Con la vista siempre en él Con la vista sonrisa total, juntos podemos alcanzar lo ideal Los caminos serpentean sin parar Pero juntos nada nos va a derribar Con la vista siempre en el ideal Unidos como hermanos por lograr ¡Suscríbete al canal!